Bienvenidos a Nano Break, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la difusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y este es nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en Nano Break. Continuamos esta aventura hoy con un súper programa. Antes de comenzar, por supuesto, saludamos a nuestro equipo Ana Martínez, periodista también del departamento, Paulette Fila, quien hace que estas cositas se vean bonitas, y por supuesto nuestra producción Víctor Robles y Laura Garzón. También agradecemos a todos y todos los seguidores comentarios y buenos comentarios porque de esta manera también nosotros hacemos que esta aventura continúe y siga creciendo, por supuesto. Bueno, no los quiero latir más, así que vamos a comenzar con nuestra primera sección que está a cargo de la profesora del 16, Jocelyn Simons. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo capítulo de Nano Break. Hola, hola. Feliz de estar aquí en un nuevo capítulo de Nano Break. Sí, seguimos con frío, pero vamos que se puede, ¿verdad? Aquí con un capucho así no lista para enfrentarme a todo el día. Por supuesto, hay que prepararse para este invierno porque parece que se viene crudo. Bueno, hoy día vamos a hablar de dos grandes temas. El primero es sobre Microsoft y OpenEI, que tienen una nueva herramienta de inteligencia artificial. Jocelyn, cuéntanos un poco sobre esto. Es una nueva herramienta que se llama Copilot, de Copiloto, porque la idea es que es una herramienta que ayuda a programadores desarrollar, pero tratando de inferir qué quieren hacer. O sea, básicamente, si tú le dices, oye, ¿sabes qué? En los comentarios quiero conectarme, por ejemplo, a una API conocida, por ejemplo, las interfaces de Google, por ejemplo, para mostrar mapas. Entonces, esta herramienta busca, o sea, aprendió en realidad más que buscar, aprendió acerca de cómo otras personas se han conectado a esta API y entonces incorpora automáticamente el código necesario para hacerlo. Ya, un código, perfecto. Pero para la gente que no sabe, ¿qué es un software? Partamos por lo más básico, así de manera rápida. ¿Qué es un software? ¿Qué es un código? Software, código, en realidad van a escuchar todas estas palabras un poco intercambiadas, pero cuando hablamos de un software, hablamos, por ejemplo, una aplicación que ustedes ocupan y, por ejemplo, cualquier aplicación que ustedes usen en la web es un software, pero también, por ejemplo, aplicaciones instaladas en el celular o directamente software que usen directamente el computador, eso es una aplicación que básicamente alguien, un grupo en realidad hoy en día construyó, y ¿cómo lo construye? Especificando instrucciones y esto es lo que llamamos el código, ¿ya? Entonces, básicamente en algún lenguaje de computación, de programación en realidad le decimos, alguien se sentó y escribió cómo hacer esto, por ejemplo, cómo mostrar esta pantalla, cómo compartir el audio, ese tipo de cosas en esta aplicación. Oye, y esto, este código amigo que crearon Microsoft y Open, y ahí, ¿qué busca? ¿Busca simplificar un poco el proceso de la programación? ¿Qué hace realmente? Yo creo que es justamente eso, o sea, hay cosas que en realidad nosotros, por ejemplo, si voy a usar una biblioteca nueva de funcionalidad, que básicamente es, por ejemplo, a lo mejor quiero hacer algún tipo de cálculo numérico, que es muy complejo, pero alguien ya programó esos cálculos, ese tipo de formas de hacer esos cálculos, entonces no necesito volver a hacer todos esos cálculos yo, sino que me dicen, mira, ¿sabes qué? Existe este paquete de software que, por ejemplo, tiene estas funciones con estos parámetros y tú puedes llegar y invocar esas funciones sin tener que tú escribir esa parte del programa. Entonces eso es lo que llamamos una biblioteca, donde nosotros hacemos uso, reuso, en realidad, de ese código que alguien ya programó, ¿ya? Ahora, no es fácil siempre ocupar una biblioteca, porque a veces, por ejemplo, hay que configurar, por ejemplo, que tienes que crear un objeto con ciertas características, y esto pasárselo al método para que pueda hacer su trabajo, entonces esa es la parte compleja, y muchas veces tenemos que leer mucha documentación para poder hacer esto correctamente, ¿ya? Ahora, ¿para qué hacer que cada persona haga esto, este trabajo de leer documentación y entender bien cómo hacer las llamadas, si en realidad las podemos aprender de código existente? Entonces eso es lo que trata de hacer esta herramienta, o sea, aprender este tipo de cosas de, por ejemplo, si yo voy a procesar una lista, lo voy a hacer de cierta forma, por ejemplo, con un ciclo, entonces, cosas que ya hemos visto tantas veces en códigos ajenos, ¿por qué no traer eso directamente dentro del programa, si ve que en realidad eso es lo que estás tratando de hacer? ¿Esta ayuda también utiliza inteligencia artificial? Efectivamente, porque, o sea, hay que hacer inferencias estadísticas, por ejemplo, qué tipo de cosas se ven, por ejemplo, si tú dices que quieres procesar mapas, entonces, bueno, ¿qué quieres hacer con el mapa? Y entonces empieza a buscar dentro de los programas, pero también viendo, por ejemplo, si hicieron esta llamada, también hicieron esta llamada, entonces uno puede ir haciendo inferencias estadísticas, y eso al final es lo que es aprendizaje de máquina, o sea, haciendo inferencias estadísticas sobre este corpus que se llama, o sea, como un dataset gigante de código que podemos minar para entender cuáles son los patrones que se repiten y de esa manera ir sugiriendo nuevas combinaciones de estos códigos. Y pasando al otro tema, un poco más lúdico, ya saliendo un poco de tema código software y tanta cosita que tenemos, tanto tema entretenido que tenemos, saliendo un poco del lado computín, vámonos al lado un poco más lúdico. Hoy día nos traes algo distinto, creo, ¿no? Sí, en realidad ya hemos hablado de varios juegos de mesa, pero obviamente en pandemia es difícil hacer estos juegos de mesa porque estás confinado a tu casa, y les presento esta herramienta que se llama Gather Town, que acá arriba pueden ver el link, es básicamente una aplicación que está disponible en la web, y nos permite básicamente construir como un mundo, pero un mundo donde podemos interactuar pensando que estamos en pandemia cada uno en su casa, pero fíjense que aquí al centro hay un monito que se llama J5, que soy yo, y fíjense que allá abajo, en la esquina inferior derecha, se ve mi cámara. Entonces cuando hay más personas dentro de este mundo, uno se puede acercar a la persona y pueden hablar a través de las webcams, sin estar necesariamente en el mismo lugar, pueden también interactuar con objetos, como páginas web, hay juegos, cosas como esa, y fíjense que este es un espacio de Gather Town que creó un ex alumno de nuestra facultad, que es de otro departamento, el Carlos Navarro, y entonces lo que él hizo dentro de este espacio fue replicar un poco nuestro campus. Entonces, por ejemplo, para aquí al norte, se ve, por ejemplo, el espacio de Buchef 851, que es donde nosotros, por ejemplo... Donde nosotros estamos. Donde nosotros estamos. Esto es como para la nostalgia, para quienes no lo están viendo y solamente lo escuchan por Spotify, bueno, vamos a poner también en la descripción el link para que ustedes puedan acceder y puedan virtualmente visitar Buchef, ¿ya? Acá está el campus de la Escuela de Ingeniería, el edificio antiguo, el típico que se ve en las portadas de las fotos. Ingeniería con J. Ingeniería con J. La autografía de Andrés Bello. Y, por ejemplo, acá hay una cosa que se pone amarilla y, efectivamente, en esa parte del edificio hay una estatua. Entonces, aquí, por ejemplo, interactué con ese objeto y pueden ver que, efectivamente, hay una foto de la estatua que está ahí en la entrada de este edificio, ¿ya? Y también uno puede crear espacios para interactuar acá adentro. Por ejemplo, esas mesas que tienen números son espacios donde uno puede decir, por ejemplo, que la gente que se siente cerca de ese espacio, todos van a compartir cámaras para que, en realidad, no es que tú tengas que estar persiguiendo a la gente, sino que hay como ciertos espacios donde uno puede, de alguna manera, simplificar cómo se conecta esta cosa. Y acá, por ejemplo, pueden ver que hay una terraza. Esto es tal como está en nuestro campus, por ejemplo. Está la cancha. Está la cancha. Está la silueta de la persona. Está la silueta del muerto, que lo pintaron ahí... ¡Uy! Hace mucho tiempo, pero si lo presionan pueden ver la historia de la silueta. Pero ahora voy a volver a mi oficina, que ya hace más de un año no la veo. Eso. Vamos a 851 a ver cómo... Está la escalera de Caracol también, ¿o no? Sí. Aquí dibujo la escalera de Caracol y no me he metido aquí todavía. ¡Ay, mire! Llenaron con salas ahora. Porque, efectivamente, bajando por la escalera de Caracol uno llega a la sala y lo pusieron en la piscina. No, está demasiado bueno. Por favor, quienes no lo han visitado, vamos a poner el link para que vean y recuerden a Ochef en esta pandemia que muchos nos hemos olvidado un poco. Acá está el SEC. Acá están los computadores del SEC. Obviamente más simplificado, pero igual es divertido que estos espacios estén. No, yo lo encuentro muy, muy bueno. Bueno, para la gente que sigue en Spotify. Si quieren organizar una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, para sus hijos o un carrete de fin de semana. En realidad, por ejemplo, aquí también pueden incorporar juegos dentro de esto. Por ejemplo, ahí hay un juego donde uno puede... Son ciertos juegos que están configurados que uno los puede ir creando y agregando a estos espacios. Así que pueden usar espacios preconfigurados como estos o pueden crear sus propios espacios. Esto es gratis, yo me entro con un link y ya. Y me creo un usuario. O sea, la versión gratis tiene ciertas limitaciones donde en realidad puedes tener hasta cierta cantidad de espacio para tus lugares y permite en simultáneo creo que 25 usuarios sin problemas. Si quieres tener un evento masivo, más de 25, no es que no te lo permitan, pero no se hacen cargo, por ejemplo, de problemas de conexiones o cosas como eso. Ah, ok. Oye, está muy bueno. Sin duda lo vamos a tener que seguir estudiando y quizá a lo mejor alguna reunión de comunicaciones podríamos hacerla acá, Yusuri, ¿no? Sí, o el siguiente Coffee Break que hagamos dentro del departamento. Temos que invitarlos a explorar esto para que no sea la típica carrete por Zoom. Claro que sí. Bueno, Yusuri, de verdad, muchas gracias hoy día por estar de nuevo en Nano Break. Sin duda nos vamos a estar viendo. A cuidarse, por supuesto, y estamos en contacto. Sí, pues seguir con mascarilla y... Con mascarilla, vacunarse, importante. Por favor, seguimos con la campaña de la Universidad de Chile. Como departamento nos sumamos a esta campaña. Hay que vacunarse. Así que, chicos, por favor, toda nuestra audiencia, por favor, vayan y vacúnense. Es muy importante para todos, ¿ya? Así que, Yusuri, cuídate mucho. Estamos en contacto y nos vemos. Hasta pronto. Chau, chau. Para continuar, hoy en Nano Break queremos abordar una interesante pregunta. ¿Pueden las tecnologías digitales contribuir a mejorar la democracia? En los últimos años hemos visto cómo el uso de Internet y en particular de redes sociales ha ido modificando los espacios tradicionales de participación y discusión ciudadana. En este contexto, alguno de los grandes desafíos que están intentando resolver expertos del área de la computación y también de otras disciplinas como, por ejemplo, el derecho es cómo el desarrollo y uso de las tecnologías digitales pueden contribuir a mejorar procesos democráticos y generar espacios para tener ciudadanos más participativos y activos en su rol cívico. En este contexto, incluso desde hace varios años se habla ya de la democracia digital para referirse a muchos de estos aspectos. ¿Cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a mejorar la democracia? ¿Qué tecnologías existen actualmente para esto? Y por último, ¿cuál es el futuro de estos desarrollos? Son algunas de las preguntas que abordaremos con nuestro invitado de hoy en Nano Break, el profesor del DCC, Alejandro Evia. Alejandro, como dije, es académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y director del Laboratorio de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad CLC de la Universidad de Chile. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenido a Nano Break. Hola, Karin. Oye, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar acá en este tan reputado evento, canal. Podcast, podcast. Nuestro podcast ya está masivo. Exactamente, está dedicando a todos lados del mundo, así que realmente, para mí realmente es un gusto estar con ustedes aquí. Pucha, muchas gracias, Alejandro, por participar hoy día en Nano Break, por estar hoy día. Hoy día nos acompaña un día bastante helado, a ser frío. Así que, pero vamos con todo, con energía. Partamos con lo más básico. ¿Crees que la tecnología es una oportunidad o una amenaza para la democracia? ¿Y por qué? Ya, oye, a ver, arriesgo de sonar un poquito como abogado. Voy a decir ambas, ¿ya? ¿Por qué? Primero partamos por la amenaza, que es lo típico que se habla. La amenaza, las que veo yo más graves, tienen que ver con, por ejemplo, que se ha mencionado mucho, la discriminación arbitraria, el tema del sesgo algorítmico, acuérdate de esto, la inteligencia artificial decidiendo cosas, tomando decisiones. Hay sesgos algorítmicos que están en nuestro sistema y que probablemente es un riesgo, hay que saber identificarlo y mejorar la tecnología. Otras cosas, supervigilancia. Eso es algo súper serio hoy en día. ¿Qué significa esto? Es que, dado que está casi toda nuestra vida y nuestra interacción está ocurriendo online, tenemos este riesgo de que hay gente que quiere limitar estas cosas, vigilar lo que está haciendo. Hay supervigilancia estatal y hay supervigilancia privada. Facebook, por ejemplo, efectivamente monitorea todo lo que dice y todo lo que hace y puede intermediar y puede saber qué te interesa. Google y todo está, los grandes medios, y los estados están empezando a hacerlo, mucho. Entonces es un riesgo. Y por último, el tema de la ciberseguridad, el hecho de que, si es que no somos capaces de construir sistemas robustos, resilientes, sistemas que los ataquen y se levanten de nuevo, que sean, no solo que sean inatacables, esto que no existe. Eso son amenazas y esa amenaza hay que trabajarla y estamos en eso. Pero sin embargo, también hay una oportunidad. Fíjate que la democracia, y dado que estamos hablando de democracia, históricamente es esta democracia representativa. Tú escoges a alguien que te representa. ¿Pero por qué? Porque antiguamente no tenías muchas maneras de interactuar tú como ciudadano, dar tu opinión. La manera de dar tu opinión, históricamente la metimos en que tú cada cuatro años, seis años, tú ibas y votas por alguien. Y esa persona representa tu opinión por cuatro o seis años. Hoy en día tenemos medios para canalizar esta opinión. Yo que mi opinión no se represente solo en el voto, sino represente activamente, esencialmente, puede ser cada vez que se necesite, algo más directo. Y lo otro es que estos modelos de participación nuevo permiten que uno opine más. Yo quiero saber lo que están haciendo y quiero poder medirlo y quiero ver si efectivamente desde un presidente, diputado, senador, etcétera, senadora, están haciendo lo que yo, lo que me prometieron o no. Incluso funcionarios públicos están haciendo lo que deben o no. Y esa tecnología existe de manera de, para uno como ciudadano, estar seguro que tu gobierno o tu estado está funcionando como tú quieres. Así que yo veo ambas cosas. Sí, bueno, es importante también porque hay estos canales que hoy día tenemos no son los que habían, no sé, voy a poner un número, quizás, ¿diez? Así es, son distintos los que habían diez años atrás. Son los tiempos muy distintos. Hoy día la gente puede etiquetar a la persona y esta persona de alguna u otra manera genera un feedback o genera una opinión, más comentarios. por la ciudadanía hoy día se puede manifestar de distintas maneras rápidamente. Sí, pero fíjate, esa manifestación que tú estás mostrando es a través de, por ejemplo, redes sociales, ¿ya? Pero nos falta llevar algunas de esas cosas a acciones concretas donde pudieran tener algún carácter más oficial, donde tú pudieras decir, ¿sabes qué? En realidad, por ejemplo, yo quiero, escogimos un senador o un senador y ahora sé que queremos que no esté más porque ya no representa nuestro, o queremos comunicarle de manera oficial nuestra opinión. Todo el mundo sabe que las redes sociales nos representan a todo el mundo, entonces, ¿podemos diseñar mecanismos donde sea más fácil de que tener una certeza de que esta opinión que está ocurriendo o los votantes puedan transmitir su opinión de una manera un poquito más oficial o no? Esos son desafíos importantes porque no queremos hacerlo vía, queremos hacerlo más sólido, no sea vía redes sociales que hay un lote de bots, cuentan bots, diciendo que tal o cual hay que proteger, no sé, el negocio de cierta empresa o no, eso, no queremos que eso se haga pasar por algo democrático cuando en realidad no es. Entonces, hay harto por hacer para transformar redes sociales y esta opinión, esta interacción en algo un poquito más organizado, más sólido para capturar la opinión de la ciudadanía. Alejandro, ¿de qué forma las tecnologías de la información pueden ayudar a mejorar ciertos procesos democráticos? ¿A qué procesos específicos se podrían aplicar? Mira, voy a primero a dejar de lado el clásico ejemplo que es votación electrónica, ya la quiero mencionar un poquito después porque consume esta cosa, hablar de votación electrónica consume todo el oxígeno del lugar, sí que voy a dejarlo un poquito después, pero recuérdame hablar de eso. Quiero mencionar otros y en particular, por ejemplo, hay varios temas, esto, lo que hablábamos recién, esto, el cambio de paradigma de elecciones y representantes, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día hay gente que está proponiendo mecanismos de elección que sean más fluidos, de hecho, hablan de, por ejemplo, democracia líquida, democracia líquida donde, por ejemplo, tú puedes escoger a representantes, no que haya un solo senador o senadora para ti, sino pues representantes por temas, por ejemplo, yo digo, sabes que yo quiero votar por Karin, en todos los temas que tenga que ver con comunicación, ¿por qué? Porque yo creo que ella es la que sabe y ella es la que debe hablar por mí ante el Estado, ante mi representante del gobierno, tú debieras tener mi voz, ¿por qué? Porque opino, creo y tengo confianza en tu opinión, entonces, la gente puede votar por distintos lugares, distintas personas y estas personas representan tu opinión, son como expertos designados y tú lo que quieres es que ellos conversen con el gobierno, con el Estado, ¿ya? Para que eso funcione, hay que meter tecnología a esto, porque no escala fácilmente, ¿cómo digo quién, cómo dices tú, tú tienes tu representante, yo tengo mío y cómo interactúan? Bueno, eso es un ejemplo de distintos mecanismos de participación que uno tiene que meter tecnología para que funcionen bien y hoy otras cosas, por ejemplo, que son más básicas, transparencia, hoy en día, todo ocurre mucho en cuatro paredes en muchos lados y la gente, históricamente, o el gobierno, el Estado, funcionaba en cuatro paredes, esta es la famosa cocina, o hay ciertas cosas que se hacían, por ejemplo, es que me escojan a mí de vocal, ¿ya? Esto ocurrió y te tocó y no hay nada que hacer, hoy en día la gente no aguanta eso, lo quiere transparencia, quiere saber, oye, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo sé que esto fue al azar, por ejemplo, que fue hecho, o cómo sé que esta cosa no se cocinó de otra manera? Y dar transparencia a los procesos es algo que sí se puede hacer y se puede usar tecnología, la gente piensa que no, que es cosa revelarlo todo, pero no, hay herramientas desde matemáticas a sistemas que tú puedes usar para convencer que yo hice las cosas correctamente, por ejemplo, yo te puedo convencer que, aunque tú no lo creas, tengo mayor, soy mayor de 21, ¿ya? Efectivamente, sin mostrarte mi fecha de nacimiento, ¿ya? Y te puedo convencer y hay unos algoritmos para que yo podría utilizar, y así como yo podría usar eso, yo puedo decir un algoritmo para decirte, mira, mi sueldo está en este rango, por esto tengo que pagar estos impuestos, incluso sin contarle al gobierno cuánto estoy ganando de sueldo, pero puedo convencerlo que estoy en un rango de pagar para tales impuestos. El punto es que hay ciertas cosas que uno puede combinar transparencia con demostrar cosas, hacer cosas. Mucha gente que piensa, oye, no, o se oculta todo o se muestra todo. Y hay tecnologías que te permiten hacer ambas, mantener privacidad algunas cosas y tener transparencia. ¿Y qué ibas a decir del tema de votación electrónica? Sí. Es que votación electrónica es el clásico ejemplo de cómo meter tecnología en democracia. Sin embargo, como digo, es uno de ellos. Lamentablemente, votación electrónica, hay mucha gente que se ha fijado en esto por el tema de llevarlo, reemplazar las elecciones nacionales con votación electrónica. Y actualmente no estamos en condiciones de hacerlo. No sabemos, no sabemos cómo tener sistemas seguros de votación electrónica que logren resistir los riesgos que hay en elecciones nacionales. En una elección nacional de presidentes, senadores, diputados, lo que sea, hay mucho interés de gente de que la elección no funcione o cambiar los candidatos. Hay mucha plata, esencialmente. Hay mucho adversario, gente que te quiere hackear, que tiene muchos recursos y eso es difícil de hacer un sistema seguro para ese tipo de escenario. Sin embargo, hay mucha gente que por eso descarta votación electrónica. Sin embargo, votación electrónica es algo que si bien no sabemos cómo hacer en ese nivel, hay espacios donde los podemos usar. Por ejemplo, hoy en día en espacios universitarios o espacios de pequeña escala, por ejemplo, en colegios, universidades, en comunidades más pequeñas, las tecnologías que tenemos permiten hacer algunas de estas cosas y solo de esa manera podemos empezar a mejorar los sistemas. Si no trabajamos en estos sistemas, no vamos a poder llegar nunca allá. efectivamente, tenemos que empezar a entender cómo asegurarlo mejor, tenemos que entender qué es lo que a la gente le gusta o no. Hay mucha gente que supone, por ejemplo, que al poner votación remota la gente va a participar mucho más. Eso no es verdad. Los estudios muestran que la gente participe igual. Entonces, el tema no es que sea remoto o no, el tema es cómo hago yo un sistema que a ti te sienta que te representa mejor, que tú puedes comunicar mejor tu preferencia. Entonces, el punto es que votación electrónica es algo que hay que estudiar, pero no es como la solución, ok, usemos votación electrónica para escoger nuestro presidente o senador y diputado los cargos más importantes, porque no está listo eso. Digamos, la votación electrónica es una bicicleta hoy día que tenemos que aprender a usar, no estamos listos a meternos a la autopista. La autopista es algo que primero aprendemos a andar bien la bicicleta y después, en unos años más quizás, podemos aprender cómo llevarla a la autopista o mejorarla en un auto. En algún momento hablamos con Claudio Gutiérrez sobre tecnologías digitales y democracia, no, constitución, y Claudio decía es muy importante el tema, por ejemplo, de la votación electrónica para personas a lo mejor con discapacidad, podría ayudar quizás, que personas con discapacidad pudieran participar, porque hay muchas personas que están postradas en una cama y no pueden tener una participación activa en las elecciones del país. Entonces, ¿esta votación electrónica se pudiese ocupar en algún momento como para esas personas, no solamente para, no una cuestión masiva, dícese, Chile entero, sino para personas, para grupos específicos? ¿Se pudiese ocupar? En mi opinión, no. En mi opinión, hoy día no está eso. ¿Por qué? Porque tiene, me encantaría que poder usarlo para ese tipo, para esa gente que no puede ir y de hecho, ese tipo de acciones es más que mejorar la participación, en mejorar el acceso o mejorar las capacidades, por ejemplo, la gente que tiene problemas visuales o tiene problemas que, por ejemplo, eso es más fácil un sistema informático o computacional que le ayuda a votar sin asistencia, por ejemplo. Todo eso es bueno, o incluso las preguntas más complicadas, tener votos en Mapudungún, por ejemplo, o tener votos en distintos idiomas, o tener preguntas más complicadas, no solo a seleccionar esa opción, rankear cosas o dar preferencia, eso, votación electrónica te permite hacer eso. Sin embargo, el problema no es, el problema no es que te permite hacer, el problema es que cuando lo llevas a un contexto de alto riesgo como es una elección nacional, hoy en día los sistemas que hemos diseñado no están listos para resistir ataques de ese nivel. Desafortunadamente, si tú metes votación electrónica aunque sea para un grupo más pequeño, el problema es que ese grupo puede terminar perdiendo su derecho a voto porque puede ser que en realidad no estén votando ellos, ¿sabes, no? Y eso te siente, al tiro, dudas sobre toda la elección, de momento que tienes dudas sobre algunos, vas a dudar si efectivamente la elección es correcta o no. Entonces, el punto es que es importante ese tipo de cosas, pero tenemos que primero gatear, después podemos caminar y después podemos correr. Tú estás hablando de correr y en este momento recién estamos a nivel de gatear. Entonces, yo no digo no vamos a llegar a eso y me encantaría y de hecho estoy trabajando, estoy investigando para llegar a eso, pero hoy en día, hoy no se puede. Es una tecnología que hay que trabajar y estamos trabajando en eso, estamos explorando, de hecho, a nivel universitario, queremos explorar más votación electrónica, pero las cosas van en su tiempo, tenemos que ir entendiéndola y yo no soy partidario de apurar las cosas mientras la tecnología no esté lista. ¿Cuánto tiempo, más o menos, Alejandro? Es difícil decirlo, es difícil decirlo porque hay muchas cosas que tienen que ver con tecnología que no tenemos hoy en día, no tenemos, y hay cosas que también tienen que ver con nuestra percepción humana, democrática, por ejemplo, ¿qué te convence a ti? ¿Cuándo estás convencida que un sistema realmente es, operó correctamente? La gente, cuando va, claro, lo mismo que pasó hoy día, ahora en las elecciones de, espérate, déjame cortarme, las elecciones pasadas, las anteriores, no, espérate, sí, las anteriores, que eran dos días, 15, 16, el de la constitución, y muchas personas a mí incluso me dijeron así como, pero ¿cómo fuiste a votar? Porque yo fui a votar el sábado, ¿cómo fuiste a votar el sábado si no van a robar los votos? Claro, entonces como, claro, finalmente igual existe ese miedo y también va a existir el miedo, a lo mejor si implementan este sistema de votación electrónica como para las personas, no sé, yo me imagino mis papás irían igual a votar con el papelito antiguo. Exactamente, fíjate, pasamos muchos años que aprendimos que con el papelito lo doblas y lo metes en esta urna que estás viendo los votos ahí y que están un mismo día y que están los vocales, aprendimos a confiar en eso, para tener un reemplazo electrónico tenemos que aprender cuáles, en qué podemos confiar en esta parte electrónica, por ejemplo, hay mucha tecnología que yo estoy trabajando en conjunto con algunos de mis colegas trabajando para meter seguridad a estos procesos de manera que no puedan cambiar los votos, no se puedan agregar votos, etcétera, pero, probablemente lo entienda yo y un grupo pequeño de gente, pero el resto lo va a entender todavía o tenemos que empezar a tener experiencias pilotos chicas donde la gente empieza a entender qué cosas funcionan y qué no, ¿ok? Ese proceso es un proceso largo, no lo puedes forzar, entonces, llegar a una tecnología que sea sólida y represente en la democracia no es trivial, es distinto escoger una elección de un centro de padre o un colegio, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el centro de padre no es tan crítica, ¿está ya, no? Es como triste decirlo, pero para las elecciones que no son tan críticas como que medio que no le importa a nadie que en Gane, sí tenemos tecnología, pero para elecciones que sí le importa a mucha gente que en Gane, hoy en día la tecnología no está lista, entonces, y no es solo un tema de tecnología a todo esto, tiene que ver con la percepción, con uso de esto, ¿cuántas veces has votado tú electrónicamente y de manera que te convenza? Y mucha gente, la mayoría no lo ha hecho, entonces, y tiene que entender cuáles son las limitaciones, etcétera, y para eso hay que probar, hay que hacer testeos, piloto, y hay que explicarle a la gente, y la gente tiene que mirarlo, y hay gente que desconfíe, deshuesar el sistema, gente quiere mirar y tratar de atacarlo, y entre todos, atacar lo más posible para ver cuáles son las limitaciones, ese tipo de cosas es la pega que tenemos que hacer. Alejandro, desde tu área de investigación, que es seguridad computacional, ¿dónde está puesto el foco de trabajo? ¿En temas de privacidad? ¿En cómo construir un sistema que den garantías de transparencia a las personas? Sí, bueno, en ambas cosas lo que tú mencionaste, estoy últimamente trabajando mucho el tema de privacidad, esto, nosotros tuvimos un proyecto que se llama RANDOMU Chile, que es que genera, esencialmente genera lo que se llama aleatoriedad, números al azar, cada minuto, y con una especie de certificado de correctitud, o que está hecho bien, de transparencia, de salud, que en el fondo, la idea es que el sistema genera estos números y tú puedes, desde afuera, tienes fórmulas, tienes software, que te permite verificar que esto fue realmente al azar, y hay harta ciencia metida para esto, y lo interesante de eso no es generar números al azar, es cuando tú lo usas para ciertas cosas, por ejemplo, temas con Contraloría, tuvimos un piloto hace un tiempo atrás donde para la elección de la gente que quieren auditar, de las autoridades que van a hacer la auditoría, Contraloría usaba nuestro servicio para determinar a quién auditar, ¿por qué? Porque el problema que ellos tenían es que auditaban, escogían un alcalde para auditar lo al azar, y el alcalde al día siguiente aparecía en la radio o en los medios diciendo hay persecución política, ¿ya? Entonces, nos contaban, de hecho, que ellos tenían que juntarse en un salón grande con una tómbola y tiraban la tómbola y sacaban numeritos para saber a quién auditar, entonces, y es algo que no escala para nada, y el equivalente a ese proceso es nosotros le ayudamos con estos números al azar, y eso da transparencia, y también transparencia se puede usar, como digo, para la elección de vocales, ¿cómo sé que me escogieron sin ningún sesgo para escoger? ¿cómo fue? Nadie pisó la, digamos, influenció el proceso. Segundo, transparencia para, participamos hace poco en esto de la elección de los, de un proceso deliberativo que hubo en los 400, Chile Delibera, que fue un proceso que hicimos junto a la Fundación Tribu y al Congreso y a la Asociación de Municipalidad, que fue escoger 400 personas al azar de todo Chile que se juntaron a discutir, y discutieron sobre políticas públicas, pensiones, salud, etcétera, y fue una experiencia muy... Esto fue para la Constitución, ¿no? fue hace, ahora en marzo, ya, en marzo pasado del 2021, y ahí, efectivamente, nuestra colaboración fue cómo escoger esta gente al azar y que fuera transparente que fueron al azar y que no escogimos a cierta gente amigos de partidos políticos, no, 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 que eran realmente ciudadanos de pie, a pie, digamos, y que podían advenir a dar su idea, y eso, para nosotros, nos enorgullece poder interpretar y traer transparencia a esos procesos. Entonces, mi investigación está en eso, están, como tú mencionabas, temas de privacidad, con una estudiante, por ejemplo, hemos estado trabajando en un sistema para denuncias de acoso, ¿ya? Denuncias de acoso en, por ejemplo, un contexto universitario o algo así, donde la denuncia es tal que se pone la denuncia y la denuncia, por ejemplo, mantiene anónimo al denunciante y al denunciado, ¿ya? Hasta que, por ejemplo, se alcancen, por decir algo, dos o tres denuncias para el mismo denunciado. O sea, son anónimas hasta que tú ves que hay otra persona que denunció a la misma persona o tres denuncias, por ejemplo, un número mínimo de denuncia. ¿Cómo lograrlo de manera que el denunciante quede anónimo y el denunciado también, pero solo se abra automáticamente cuando hay varios, digamos, acusados con el mismo que probablemente es una señal de que es la misma persona, que hay algo. Bueno, eso con mi estudiante hemos estado trabajando en eso, mejorar unos sistemas y eso es privacidad con un objetivo. En los últimos tiempos hemos sesgado mucho en mi investigación a usar criptografía que son esta fórmula, esta matemática para resolver problemas reales, entre comillas, reales, donde son problemas sociales, problemas que la gente no sabe muy bien cómo resolver. Ahí está este como balance en que quieres proteger la identidad del denunciante y del denunciado también, pero no sabes muy bien cómo resolverlo. Bueno, hay un lote de problemas de discriminación, por ejemplo, que quieres evitar discriminación donde puedes meter soluciones y yo creo que eso es un aspecto que a mí me fascina mucho porque tiene un impacto real. Tú sientes que tu investigación va a ayudar a la persona y yo creo que eso es la parte más importante hoy en día, tener un impacto real en la investigación. Por supuesto, por supuesto. Para que vean que el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile hace investigación de impacto a nivel país. Alejandro, a nivel internacional, ¿qué casos existen de tecnologías puntuales para mejorar procesos democráticos? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, aunque tú no lo creas, el partido pirata alemán, que es un partido que es como súper libertario alemán, implementó esto que te mencioné en un momento atrás, que esto fue democracia líquida, esto de yo, en vez de escoger un representante, un senador o senador y un diputado o diputada, en vez de escoger eso, yo escogía representantes temáticos, mi senador de comunicaciones, tú vas a ser mi senadora de comunicaciones, tú vas a ser mi representante temática, ¿ya? Y eso lo implementaron con ciertos software y todo eso, hiciendo ciertas pruebas, tuvieron ciertas limitaciones, cosas que no le funcionaron bien y las fueron corrigiendo, pero muestra cómo si estás dispuesto a innovar y meter tecnología, puedes tener distintos procesos participativos y eso es importante no como un fin, sino como el proceso, hay que aprender a hacerlo y hay que probar y yo esperaría que iniciativas similares si uno las podía implementar quizá en entornos más chicos, a nivel universitario, a nivel de junta de vecinos, haría algo más chico, digamos, quizá eso iríamos aprendiendo mejor, más ejemplo a nivel internacional, como te digo, el tema de la transparencia y del tema de la denuncias anónimas, por ejemplo, en muchos otros lados hay gente que está pidiendo, por ejemplo, en Europa, da la legislación que tienen, no sé si conocen, los auditores conocen, hay una legislación muy fuerte con el tema de datos personales que se llama la GDPR, GDPR, y esa legislación obliga a la empresa a ser muy cuidadoso con los datos de la gente y el problema que tiene la empresa es que la empresa quiere usar los datos para calcular cosas pero no los pueden revelar entonces ahora están mirando mucho más soluciones como la que hablamos con Ilana de soluciones que usan criptografía para no revelar las cosas, están más obligados a hacerlo antiguamente y pasa harto en Estados Unidos de hecho desafortunadamente hasta ahora que si la ley no es muy buena de datos las empresas toman los datos y hacen lo que quieren con ellos se los filtran se los hackean y es como hace como mala pata en cambio en Europa ahora dado que las leyes de protección de datos son más fuertes tienen que ser más cuidadosos y ahora las empresas empiezan a mirar a los ingenieros o a la gente que trabaja en estas cosas y dicen oye ya quiero hacer esto mismo pero quiero que no filtran los datos ¿cómo lo hago? y tienes que tener un proceso más de usar mejores herramientas tienes que ir en ingeniería no podía ser lo mismo no podía ser lo mismo de juntar todo en una base de datos gigantesca y empezar a calcular cosas ahí porque no te sirve si alguien te hackea esa base de datos y te filtra todo te vas con la tremenda multa son multas de millones y millones de euros y es peor aún el tema de privacidad no es que tus datos los filtren es un tema de control tú quieres saber a quién le cuentas tus datos los datos que tú le cuentas a tu doctor no tienes por qué contárselos a tu amigo o a tu empleador entonces tú lo que quieres no es que tus datos tú no los reveles tú hay veces que a tus amigos les cuentas cosas mucho más importantes o más íntimas que a tu empleador o a tus familiares ¿cierto? por supuesto pero la gente no quiere no revelar cosas quiere tener control cuando revela y a quién se lo revela y que efectivamente este control se cumpla y hoy en día necesitamos mejores tecnologías para hacer eso y eso es una parte del foco que creo que es importante a nivel internacional y nacional también ¿crees que en el futuro en este tema las tecnologías digitales serán un aliado para las democracias ¿tendremos alguna vez más investigación y desarrollo de aplicaciones al respecto? mira respecto a si a un aliado o no yo creo que depende de la gente depende de la ciudadanía la ciudadanía tiene que exigir alguna de estas cosas y también depende un poco de nosotros la gente que trabajamos en esto en el sentido que tenemos que mostrar que hay opciones por ejemplo al construir un piloto o construir una experiencia le mostramos a las autoridades le mostramos a los ciudadanos que esto es factible de hacer que se puede hacer y los ciudadanos aprenden y ojalá que cuando construyamos un sistema de votación estamos armando un sistema de votación electrónica para dentro de la universidad con textos muy chicos y lo que queremos ojalá que una vez que esté funcionando los estudiantes le den con todo ojalá o los estudiantes de manera de poder ir aprendiendo mejor cómo funcionan y eso es algo importante y es importante que los estudiantes o la ciudadanía exija este tipo de cosas para que exija oye yo quiero que sea más transparente yo quiero que usen que protejan mejor mis datos yo quiero que me den una solución no me digan simplemente sabes que tienes que entregar todos estos datos y punto no entonces para eso para que sean un aliado es que tú tienes que exigir cosas y exigir cosas tú no puedes exigir mientras no vea ejemplo cómo se usan estas cosas porque no sabes que es posible entonces yo creo que efectivamente es un aliado pero depende mucho de que nuestras las nuevas generaciones vayan queriendo ganar ese espacio y no se compren simplemente que la clásica que tú ves en la noticia dice no todo el mundo entrega sus datos oye no que eso haya ocurrido en las generaciones pasadas no significa que tiene que ocurrir para tu hijo o con tu nieto o con la información que vas a tener de aquí en adelante entonces no está todo perdido mucha gente dice no si ya estaba todo perdido todo es público no mentira efectivamente una de las peores excusas que uno puede usar en cualquier entorno es siempre lo hemos hecho así esa es la peor excusa porque mantiene un estatus quo y eso la gente que trabaja en temas sociales lo sabe perfectamente tú quieres ser capaz de pedir algo mejor y hoy en día en temas de tecnología queremos pedir cosas mejores y yo creo que la ciudadanía debe pedir que yo quiero que se haga esto bien y que haga mejor transparencia y exigirle a la autoridad exigirle al Estado yo quiero que haya más transparencia en estos procesos claro oye Alejandro me voy a salir un poco de la pauta y ya nos pasamos en el tiempo pero quiero preguntarte algo que creo que es importante estamos en un proceso democrático nueva constitución privacidad que es tu tema ¿qué pasa con la privacidad entre nosotros? finalmente hoy día tenemos una conectividad muy rápida nuestro teléfono hoy día nos sopla rápidamente donde estamos con quien estamos incluso este tema incluso de trazabilidad también tema COVID ¿qué pasa finalmente con nuestra privacidad? nuestros datos hoy día en la nueva constitución ¿cómo vamos a estar en un futuro con nuestros datos? porque hoy día nuestros datos redes sociales nos soplan donde estamos nuestro GPS dice donde estamos ¿qué hacemos? etcétera ¿qué pasa con esto? yo a ver yo creo esto se enlaza un poco con lo que te decía antes no porque esto sea así significa que tiene que seguir siendo así ¿ok? por eso te digo entonces yo lo que creo es que la gente tiene que exigir control ¿qué significa? tener control sobre tus datos yo ser capaz de decir cuándo y cómo se utilizan y eso y para hacerlo hay que seguirle control a las a las a las redes sociales por ejemplo a las empresas de redes sociales que en muchos países están empezando a hacer incluso como chilenos exigirle control a las empresas que usan nuestros datos en Chile o al Estado que nos digan qué datos tienen y eso hay varias facetas hay una faceta legal que hay una ley de 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 protección de datos que está pendiente y yo en mi opinión debería haberse aprobado hace mucho rato y y hay una faceta más técnica que efectivamente yo quiero decirles hay que mira quiero que yo tener control sobre mi dato y quizás ambas cosas en una nueva constitución debería uno puede decir que el ciudadano debe poder por ejemplo saber dónde están sus datos y para qué se usan y si estos datos se usan comercialmente por qué no quizás pero yo quiero tener el control y quizás incluso me convendría que me paguen si es que usan mis datos si es que alguien usa mis datos por qué no me pagan de hecho hay muchas empresas que tienen mucho más sentido eso pero no quieren hacerlo porque te ofrecen algo bonito y te dicen mire te ofrezco esto gratis y eso es mentira es porque están haciendo plata con tus datos entonces lo que yo quiero es que uno quiere no es que simplemente las empresas dejen de usar tus datos no es que si lo usan lo usen con tu consentimiento exactamente tú sabes exactamente para qué y con quién la usan y además si es que efectivamente te conviene a ti incluso quizás te paguen el punto está que en un entorno una sociedad moderna que es como la que estamos pensando hoy en día lo importante es que los ciudadanos tengan control sobre esto entonces el tema de exigir control no es una utopía hoy muchos países muchas sociedades que están repensando estos problemas se están dando cuenta que el problema no es necesariamente ocultar todos los datos cuando funcionalmente piensa privacidad oculto todo no quiero mostrar nada no es un tema de control yo quiero saber pero finalmente hoy día no hay ni control porque tú vas a comprar un remedio y te piden tu root por supuesto tú vas a comprar cualquier cosa y tu root siempre está ahí entonces esos son mis datos finalmente porque yo tengo que revelar mi root exactamente es un tema que yo creo que deberíamos tocar en un otro yo creo que hay un problema legal en ese sentido yo creo que se necesita un sustento legal en un país tan legalista como Chile necesitamos y sería bueno que la constitución también aborde el tema de la importancia de los datos y del control y le llaman gobernanza también de datos entonces yo creo que eso es muy importante y lo que yo señalo desde mi lado yo no soy abogado pero me ha tocado trabajar en políticas públicas en temas de esto de privacidad y seguridad lo que necesitamos nosotros mostrar la gente más técnica de ciencia de la computación es que existen herramientas para implementar ese control para hacerlo bueno Alejandro te agradecemos de verdad tu espacio esperamos que la gente no se haya puesto un poco paranoica con sus datos esto se va a solucionar en algún momento así que de verdad te agradecemos tu tiempo por supuesto las puertas de NanoBreak siempre van a estar abiertas para que nos vengas a contar sobre tus proyectos proyectos de alumnos investigaciones etcétera yo creo que quedaron hartos temas pendientes con Alejandro así que sin duda lo vamos a tener pronto en otro nuevo capítulo excelente pero Alejandro antes de que te vayas nosotros tenemos una tradición en NanoBreak que es que cada invitado nos da una recomendación así que Alejandro las pantallas de NanoBreak es toda tuya y nos entregas tu recomendación por favor mira tengo dos son un poquito ñoñas eso sí tienen que ver con esta misma temática que hemos estado conversando si quieren ver hay un video en Youtube que hay un colega mío que es profesor de la Universidad Politécnica de Luzán en Suiza que se llama Brian Ford Brian con Y Ford y es una charla muy cortita que de hecho vio acá en el Congreso de Futuro sobre el ideal de la Democracia Directa se llama que lo recomiendo a la gente para que entiendan un poco de qué estamos hablando y cuando hablamos de democracia y tecnología qué estamos hablando porque él toca varios de estos temas y de hecho con Brian ahora estamos en proceso de colaborar para un par de proyectos y también quería recomendarle a la gente un poquito más paranoica que ha dado este tema de los datos hay un libro que está disponible y está por ahí el autor es un periodista norteamericano de apellido Faribar se llama Ameus Data y se llama Privacidad versus el surgimiento de la supervigilancia tecnológica y este es muy entretenido ese libro está bien contado en periodistas versus ser alguien más técnico donde habla de todo esto que hablamos del problema de cómo la supervigilancia y el abuso de tomar datos de los ciudadanos nos trae un problema serio de privacidad pero también de abuso de poder y ese abuso de poder no solo por el estado sino por empresas en particular y cómo esto es algo que debemos atacar y tenemos que ser conscientes de esto para poder resolverlo esto es un problema que se puede resolver está bien escrito este libro se los recomiendo se llama Sirus Faribar el nombre es medio complicado pero si podemos después dejar por ahí un link donde está este libro si ningún problema muy bueno y finalmente lo más paranoico entre todos hay un libro de Edward Snowden que se llama Permanent Record o como registro permanente que creo que está disponible online en todo caso que también es muy bueno entonces esas son las recomendaciones son como mañoñas ¿sí? ¿cierto? si quiere el día de mañana puedo hablar recomendaciones que ver en Netflix son más entretenidos pero efectivamente hay este tipo yo he recomendado estos libros y esto porque creo que es importante aprender como ciudadano entender qué está pasando y la misma gente que tenga ganas de hacer cosas porque en mucha gente estas cosas no se construyen mágicamente la gente tiene que intentar ellos pedir exigir probar nuestros estudiantes cuestionarse cuestionarse por qué pasan las cosas pero cuestionarse bien o sea no solo no es un tema de paranoia decir no no creo en nada no es decir ok qué alternativas hay cómo puedo lograr esto esto tiene que ser así o podemos cambiar y eso es como los procesos de cambio ocurren pidiéndolo exigiéndolo sin duda Alejandro de verdad muchas gracias por estar hoy día en Nano Break de verdad te agradecemos tu tiempo esperamos nuevamente conversar quizás otro tema interesante y a cuidarse a cuidarse mucho y estamos en contacto y hasta pronto muchas gracias Karen le agradezco un placer estar aquí sí que suerte con todo muchas gracias nos vemos cuídate chao bueno ahora continuando con Nano Break un espacio de conversación para todas y todas queremos dar cabida por supuesto a nuestros estudiantes y hoy tenemos una super invitada Antonia Labarca estudiante de pregrado que hace muy poco presentó junto a Niñas Pro un paper que trata un poco de la experiencia que han tenido metodología resultado y cómo esperan que siga creciendo esta organización que fue creada por estudiantes del 16 Niñas Pro nace el año 2016 como una actividad universitaria de un grupo de estudiantes mujeres de la FSFM para aumentar el interés de niñas por la programación hoy son una asociación sin fines de lucro con más de 80 voluntarias distribuidas en varias regiones del país hola Antonia cómo estás cómo va tu día estudiantil cómo te trata la pandemia y bienvenida a un nuevo capítulo de Nano Break hola gracias acá bien en verdad me ha hecho harta falta el toque y como poder juntarse con gente y estudiar en grupo y tener no sé una pizarra compartida lo que más creo que extraño no es como tanto como la parte como de estudiar sino que como encontrarse con gente así como hola estamos aquí en la fila del microondas en el pasillo nos ponemos a conversar de algo Antonia cuéntanos un poco de qué se trata bueno cómo se llama este paper y de qué trata esta investigación el paper se llama como te lo puedo leer de hecho Niñas Pro una iniciativa para educar inspirar y empoderar a niñas y mujeres y se trata básicamente de como la experiencia que hemos tenido y un poco como investigar sobre el modelo educativo que se ha desarrollado en Niñas Pro y como un poco compararlo con otros modelos educativos o con cosas que hay como en la literatura como para decir oye esto efectivamente es bueno y cuál es como la importancia de este paper cuál es el objetivo que tienen bueno la primera idea de objetivo fue como oye siempre estamos diciendo que nuestra cosa es buena pero no tenemos nada que como científicamente lo respalde ya respaldemoslo lo principal del paper es como mostrar la experiencia qué ha pasado cómo lo hemos hecho qué hemos aprendido de eso y qué creemos que podemos aprender en el futuro o mejorar en el futuro se habla harto como del modelo educacional de Niñas Pro y de cómo ha ido creciendo un poco como de que se divide como en en sub proyectos que tienen como objetivos distintos sí hay como empodera inspira incentiva y potencia perfecto sí y ahí hay un poco focos distintos porque empodera es como bien como para como cosas cortas para niñas que no saben nada de programación decirles como oye empodérate esto es una opción como no sé un taller corto y al final de ese taller corto tú puedes salir como con algo como no sé una animación o una pequeña página web nada muy imposible ni complicado pero como que puedas salir diciendo como wow hice algo soy bacán después está inspira que es como básicamente todo esto de hacer como charlas o como traer como a una a una mujer seca que esté trabajando no sé en la NASA como decir miren yo soy mujer y esta ha sido mi experiencia y yo soy seca y ustedes también pueden inspirense después está incentiva y potencia que son como el curso anual ya más largo más como de verdad aprendan programación y como algoritmos y no sé la base de cómo funciona todo esto y potencia es como para niñas que ya dieron el curso anual o ya saben programar y como que quieren como seguir aprendiendo más y ahí es como que les enseñamos teoría de grafos así como ya de verdad cosas complicadas también algo que surgió como en el camino es que podríamos no sé como tal vez a alguien más le serviría esto como a alguien más en otro lado que también quiera hacer una iniciativa que permita no sé empoderar a niñas o qué sé yo podría servirle esto y podría decir oye ellos lo hicieron así y ellos lo hicieron así y les funcionó así que tal vez podríamos inspirarnos en cómo lo hicieron ellas para hacerlo acá en este otro lugar con estas otras niñas oye cuéntame un poco más o menos porque hay muchas personas que no saben lo que es niñas pro el objetivo de niñas pro es empoderar e inspirar a niñas para que se dediquen como a carreras STEM eso es Science Technology Engineering Mathematics o sea como porque bueno estamos bastante poco representadas en las carreras de Science Technology Engineering Mathematics hay como no sé un 30% de mujeres en Bochef ahora en 2016 eran hartas menos yo creo que como mujeres igual somos bien pocas y en general de las pegas como más como no sé si lucrativas o como con más éxito que puedes tener es como meterte como en ciencia y tecnología y que seamos bien pocas igual hace que como que nos quedemos como al margen de un montón de cosas y no es la idea claro claro que sí y eso eso lo lo pueden saber niñas esto es para niñas de colegio o sea no es para ha habido algunas personas como de primero de U pero principalmente niñas de colegio perfecto Antonia cuál es tu motivación finalmente como para para ser parte de niñas pro ser parte de este paper al menos cuando yo estaba en el colegio como que no sé tenía profe de matemática machista que no pescaba a las niñas y así bien mala onda entonces fue como cuando entré a la U y vi que había gente en la U como trabajando para cambiar esto yo me uní cuando estaba en segundo en segundo de U el 2018 fue como ya ok aquí en la U hay gente que está trabajando para cambiar esto yo también quiero ayudar a cambiar esto las niñas después de salir del curso si quieren o si se plantean como opción de estudiar algo como relacionado con ciencia o tecnología si se lo plantean como opción y si es algo que les gustaría hacer además aparte de eso como que se crea harto comunidad y eso un poco igual viene porque son puras niñas probablemente como se se hacen bien amigas en general se apoyan a harto tenemos como un un server de discord y de repente uno las ve ahí y están como estudiando para la PSU y es como wow se hicieron amigas de verdad no es solo como claro sí hemos visto harto o sea cuando podíamos verlo estando ahí hartos como amiguis que son de otros colegios que no eran compañeras y se arman a jugar minecraft o a estudiar como de sus ramos del colegio que se yo igual es bien tierno oye y cuál es la importancia de este paper para niñas pro al menos yo siento que nos valida caleta tener como especialmente si lo aceptan como nos valida caleta como organización y como metodología y qué sé yo como tener algo científico de una conferencia que dice oye niñas pro es bueno como claro podemos citarlo para decir que podemos auto citarnos para decir que como que lo que estamos haciendo de verdad es bueno y tiene sentido y sirve y podemos como no sé usarlo para para validarnos como frente a otras empresas o organizaciones o qué sé yo oye Antonia de verdad muchas gracias por tu tiempo hoy día este tema sin duda va a traer noticias así que si es que tienes noticias por supuesto nos tienes que venir a contar a Nano Break por supuesto cómo les fue con este paper qué resultados tuvieron en la conferencia y bueno toda la suerte del mundo para Niñas Pro sabemos que Niñas Pro la está rompiendo hace mucho rato así que muchas gracias hoy día por estar hoy día en Nano Break pero antes que te vayas no te podemos dejar ir sin que nos des una recomendación así que Antonia por favor puede ser cualquier cosa por supuesto que se pueda decir en Nano Break hay límites hay límites pero por favor Antonia las pantallas de Nano Break son tuyas ya yo quería recomendar la película Hidden Figures que se trata sobre como bueno sobre las mujeres racializadas pero específicamente sobre tres que trabajaron en la en la NASA durante como la carrera espacial y bueno sus experiencias y que no sé de repente eran como la única mujer y la única persona de color en la sala de los científicos o que otra no la dejaban como entrar a la universidad a estudiar ingeniería porque la universidad era solo para blancos o qué sé yo yo la vi en el avión de vuelta de una conferencia de mujeres en computación cuando se podía ir en avión a cosas y lloré lloré me emocioné mucho bueno Antonia muchas gracias por estar hoy día en Nano Break de verdad te agradecemos el tiempo mucha suerte para Niñas Pro para tu proyecto que estén muy bien cuídate igualmente muchas gracias chau antes de cerrar este programa queremos recomendarles un artículo de nuestra nueva revista Bit de Ciencias que como ya saben tiene como tema central inteligencia artificial hoy queremos destacar el artículo una dicotomía engañosa y una paradoja ética del profesor del DCC e investigador senior del instituto milenio fundamento de los datos Ricardo Baez Ayates ¿cómo serán los doctores del futuro? ¿cómo lograremos que sean mejores que nosotros y qué dilemas éticos tendremos? son algunas de las interrogantes que aborda el investigador y sin duda son bastante interesantes para analizar en un futuro sin duda un artículo que es imperdible y que tienen que leerlo en nuestra nueva revista Bit de Ciencias que la pueden encontrar en www.dcc.utile.cl y descargarla en difusión Bit de Ciencias donde podrán encontrar esta edición y además todas las que hemos desarrollado como departamento como siempre les recordamos que Nanobrain pueden verlo y seguirlo en nuestro canal de YouTube de CC Utile y también pueden seguirnos en Spotify como Nanobrain recuerden también que estamos en todas las redes sociales como DCC donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento a nombre de todo el equipo de Nanobrain y les agradecemos nuevamente y los invitamos al próximo capítulo que pronto estaremos anunciando por nuestras redes Nanobrain un espacio para todos y todas adiós las opiniones vertidas en Nanobrain son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile de la Voces de la Ciencias de la Vesta